¿Qué nos hace favor de acompañarnos la maestra Patricia Solar, presidenta del Colegio de Comunicólogos? Maestra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecida de que estemos por aquí contigo. Pues con una super noticia, una primera edición, una intención de que esto ya se registre cada año en nuestra ciudad. Platíquenos usted un poquito más sobre Famicom, pero me parece que los comunicadores o los que van a exponer este año es una excelente lista de personas. Pues sí, mira, fíjate que en el Colegio de Comunicólogos, platicando también con Elia Manjarrés del DIF, queríamos hacer algo juntos que apoyara lo que ellos hacen y lo que nosotros hacemos como comunicólogos también. Y vimos que si bien la comunicación está en todas partes y es importante en todos los lares, pues sí es en la familia donde comienza todo. Incluso yo creo que los problemas del mundo se solucionarían si la comunicación familiar se diera en una dinámica mucho mejor. Entonces, en base a eso dijimos, pues vamos a hacer algo, vamos a llegar a la familia y vamos a tratar de, en la medida de lo posible, pues darles esas herramientas. Nosotros, como expertos en comunicación, pues para que esto justamente se dé. Por eso se armó lo que es el Famicom, que es justamente un encuentro de educación y familia que vamos a llevar justamente en una semana, el miércoles 26 de agosto, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a estar ahí en la Casa de la Cultura de Altamira y pues ahí vamos a poder estar en talleres y conferencias pues con gente y comunicadores que saben lo suyo y que ojalá podamos aportar, aunque sea un granito de arena a todo esto. Es un tema que yo creo que aplica en todas las casas, en todos los hogares de nuestro estado, de nuestro país. Cualquiera de estos talleres puede ser útil, a cualquiera nos puede servir, pero específicamente, ¿usted a quién considera que está dirigido un poco más este Famicom? Pues yo creo que más a los jóvenes. Sin embargo, obviamente estamos invitando a toda la familia, a las madres, a los padres, a los adolescentes, incluso porque no hasta a los niños. Yo creo que desde, a veces pensamos que los niños no entienden, pero yo creo que, sobre todo las generaciones de hoy, pues son mucho más agusados o que nosotros éramos cuando éramos niños, ¿no? Entonces yo creo que está dirigido a todos, aunque sí queremos hacer un énfasis en la juventud. Háblenos un poquito más de las conferencias que podremos escuchar ese día. Pues mira, tenemos la oportunidad de tener a Pablo Barragán, tenemos a la licenciada Ela Manjarres, a Rocio Galván, y bueno, una servidora que va a dar el tema de cyberbullying, que además es uno de los que ahorita está en boga. Yo he tenido la oportunidad de platicar, por ejemplo, con profesores, sobre todo en primaria, secundaria, y dicen que no son casos aislados, que desgraciadamente se está dando mucho, ¿no? Yo creo que ese es un tema que a padres de familia nos atañe directamente y de una forma que todavía no podemos necesariamente procesar, porque como mencionaba hace un momento, no teníamos esas herramientas cuando éramos niños, no estamos tan familiarizados como lo están los niños. Creo que para padres de familia sería una excelente oportunidad de saber un poquito más a través de su conferencia, pues, ¿qué hago? ¿Cómo no invado la privacidad, pero cómo estoy al pendiente al mismo tiempo? Así es, entonces, y bueno, las otras tres conferencias también van a ser temas muy interesantes, comunicación política, Pablo también va a hablar un poco de estas cuestiones de internet y cómo manejarlo mejor en familia, en fin, yo creo que todas las conferencias tienen un plus que podemos aprovechar todos, ¿no? Esto de la mano con DIF Tijuana, ¿cuál sería el costo para asistir? En realidad, digamos que no tiene costo, aunque sí les estamos pidiendo un donativo de un paquete escolar para que después el DIF pueda darlo a niños de escasos recursos, ¿no? De 10 a 5 de la tarde, 26 de agosto. 26 de agosto, Casa de la Cultura Altamira, y los esperamos a todos. Primera edición de Famicom. Maestra Patricia Solar, muchísimas gracias por su visita hoy. Al contrario, a ti que, Cali. Muy buenas tardes.